Usa la inteligencia A solo 10 días de cumplir un año desde que empecé con este canal de YouTube por primera vez voy a hacer lo que podríamos llamar un extra fuera de la frecuencia normal con la que subo videos porque OpenAI acaba de hacer algo realmente impresionante con la nueva actualización que le metió a ChatGPT por ahora es una beta, un modo de prueba que está solo habilitado para algunas cuentas de pago pero prontamente se va a ir expandiendo seguramente vamos a ver si también llega a las cuentas gratuitas y como pudiste leer en la portada, en la miniatura de este video es efectivamente así desde ahora ChatGPT va a poder trabajar mientras tú duermes o haces cualquier otra cosa y entregarte resultados sin que tú tengas que estar ahí para pedírselo o dejándolo simplemente programado realmente una maravilla y esto funciona de esta forma si tú estás en tu computador, esto también funciona en el teléfono pero te vas aquí a donde está tu usuario en este caso en el computador arriba a la derecha y prontamente o desde ya quizás si tienes una cuenta de pago te aparece aquí esto que dice tareas beta si lo tienes en inglés va a decir tasks y tú si es la primera vez que estás ingresando acá no vas a ver toda esta lista de tareas que yo ya le pedí para mostrarte cómo está funcionando esto sino que se te va a desplegar una conversación típica de ChatGPT donde vas a ingresar un prompt yo de inmediato te muestro cómo darle la instrucción por ahora esto está funcionando de forma un poco desordenada entonces para mostrarte el paso a paso voy a ir como de atrás para adelante digamos como desde el resultado hasta cómo pedirle ese resultado y bueno el resultado es bastante satisfactorio en la mayoría de los casos hasta ahora yo ayer en la noche dejé haciendo todas estas tareas que tú puedes ver acá y hoy día en la mañana tenía todos estos correos que dicen OpenAI actualización de la tarea, actualización de la tarea, actualización de la tarea esto significa que se había cumplido la tarea y mira, ni siquiera lo revisé todos si me meto acá veo cuál fue la tarea que le pedí aquí últimas noticias sobre herramientas de IA voy a ver el mensaje y vamos a ver si esto me conecta directo o no ya, eso era lo que quería ver todavía está un poco desordenado entonces no te conecta directo siempre con lo que tú le pediste sino que con la conversación completa en la cual tú le pediste las distintas tareas como te decía antes cuando tú partas de cero esta conversación va a partir en blanco pero a medida que le vayas pidiendo más tareas van a ir apareciendo y registrándose una detrás de otra por lo menos hasta ahora yo me imagino que prontamente esto va a quedar dividido en distintas conversaciones pero por ahora ¿cómo está funcionando esto? así de simple entras a tareas como te dije se va a desplegar la conversación y tú le pones algo como esto todas las mañanas a las 8 am me recomienda 5 tutoriales novedosos de herramientas de IA que se hayan publicado en los últimos 15 días en YouTube y con eso él registra de esta forma la instrucción le pone un título registra la instrucción y aquí abajo pone si es diario o no y a qué hora si no es diario puede ser anual, mensual, etc. y ahí tú si lo mandas a buscar información por supuesto se va a meter a internet pero también le puedes pedir todos los días a las 9 dame una frase de aliento sugiéreme una idea esto o lo otro que no necesite realmente meterse a internet para dártelo pero que se meta a internet yo lo encuentro alucinante y vamos viendo algunos resultados viendo también otras cosas que le fui pidiendo todas las mañanas a las 8 am genera una tabla con 5 noticias de herramientas de IA que se hayan publicado en las últimas 24 horas incluyendo el título, medio en que se publicó, resumen y link luego todos los días a las 0030 o sea ayer hoy día en la mañana a la madrugada a las 12 y media de la noche genera una tabla con 10 noticias de Chile que se hayan registrado en las últimas 24 horas y aquí ya empieza a darme resultados porque eso se lo pedí como a las 12 o sea media hora después ya lo había hecho y mira o sea todas estas noticias son reales yo las chequeé ocurrieron efectivamente o se publicaron en las 24 horas previas estos links a veces funcionan a veces no funcionan a veces van a la noticia directa a veces van al home nomás del medio en este caso 24 horas mega noticias pero las noticias yo las revisé uno por uno y son todas reales mira aquí asaltan a premio no el de física en Santiago es verdad todo esto Cristian Garín avanza en la abierta Australia le ganó a Borna Corich impresionante todo esto lo hizo mientras yo dormía si veamos otros resultados que pasa aquí con los 5 tutoriales recientes sobre herramientas de inteligencia artificial también introducción a ChatGPT y sus aplicaciones como crear imágenes con DALI12 está un poco desactualizado pero bueno igual me hizo el trabajo buscó y hoy día en la mañana llego y leo esto después a continuación 5 noticias recientes sobre herramientas de inteligencia artificial publicadas en las últimas 24 horas ahora no tutoriales sino noticias y también lo mismo esto también yo lo revisé uno por uno son noticias reales me da el medio y los links todavía no funcionan a la perfección pero son noticias reales totalmente confirmado eso te lo puedo asegurar 10 noticias recientes de Chile publicadas en las últimas 4 horas esto también se lo dejé marcado ayer en la noche para que hoy día a las 10 de la mañana buscara noticias de las últimas 4 horas y estas también las busqué uno por uno y en verdad uno puede más o menos darse cuenta de que probablemente son reales yo ya te aseguro que son reales porque típico de la pauta de los medios en la madrugada es que son muchas noticias policiales lo que pasó durante la noche suelen ser tragedias asaltos y como podemos ver acá fatal caída detienen a no sé quién adolescente baleado y todo esto 24 horas 24 horas emol noticias verdaderas nuevamente y así para adelante me ha ido generando muchas muchas cosas y todas las tareas hasta aquí o la gran mayoría me las ha cumplido algunas la verdad es que no no lo ha logrado o me ha llegado un mail diciendo esto está demorado o tuvimos un error pero quiero mostrar unos últimos ejemplos que me parecen a mí alucinantes dentro de las tareas tú no solo puedes mandar a buscar a google en general lo puedes mandar a algún sitio en particular si no se necesita una clave para acceder a él por ejemplo aquí recomendar un cómic y una novela y este si por algún motivo lo tiene clasificado aparte no me lo metió en toda la conversación todos los días a las 0059 o sea también ayer pasada la medianoche me recomiendo un cómic y una novela de busca libre en base a lo que sepa sobre mí y basándose en tus preferencias y los títulos más populares de busca libre te recomiendo One Piece las recetas de Sanji la sociedad secreta de la bruja rebelde de San Gumandana yo la verdad es que sí podría ser que me interesara esto a mí me gusta entre la ciencia ficción la fantasía los cómics de todas maneras el manga podrían ser buenas sugerencias y me da el link para ir a busca libre buenísimo ¿o no? un último ejemplo es muy parecido al anterior recomendar un cómic o novela aquí también le dije algo muy muy parecido todos los días a las 9 de la mañana ahora me recomiendo un cómic o novela que vendan en busca libre pero ahora le puse algo más específico si es un cómic que sea de Batman o de los autores Tom King Kurt Busiek o Will Eisner si es una novela que sea de ciencia ficción y hoy día en la mañana dentro de estos links que te mostré ahora hace un momento dentro de todas estas actualizaciones venía también el link para llegar a esto ¿sí? hoy te recomiendo Blanco Humo de Tom King y Greg Smallwood etcétera etcétera fantástico yo la verdad no lo conocía y me tinca de inmediato o sea es que a mí Tom King me gusta mucho y aunque aquí el link que me dio no es el correcto de busca libre ¿sí? sino que en realidad me va a dar como a la noticia o a una reseña del cómic yo después me metí a busca libre y Blanco Humano está disponible en busca libre o sea no me dio el link perfecto pero la información sí está correcta me parece realmente una maravilla si llegaste hasta aquí te invito a apoyarme suscribiéndote comentando compartiendo y dejando tu like o sugerencias sobre qué otros modelos de inteligencia artificial te gustaría que reseñar en el futuro usa la inteligencia